Tras la fuerte subida de la semana pasada en los títulos de Formamar, este sube ya 1.000% desde los mínimos de 2018. Y justo ahora le tenemos atacando la importante zona de resistencia que presenta en el rango de precios comprendido entre los 9 y los 9,70 euros, los máximos de 2007. En teoría, un precio de cierre semanal claramente por encima de los 10 euros sería otra clara señal de fortaleza de medio y largo plazo, independientemente de las correcciones que se puedan producir. Lo cierto es que por encima de esta zona de control el título ya no presenta resistencias importantes, lo que no quiere decir que se vaya hacia ahí de forma directa hasta los máximos históricos en la zona de los 21 euros. De ello luego, el momento un alcista por el que pasa a Formamar es impecable y podemos esperar cualquier cosa. Gracias por ver el video.